Bueno, ya estamos aquí de regreso con Sandy, viendo que como vamos poco a poquito para cerrar este año bien y fuerte como lo venía prometiendo con esa opulencia que nos merecemos, sin embargo todavía pues tenemos que trabajar mucho, que decretar, que confiar, que buscar esa paz interior, ese equilibrio. Y bueno, veníamos en noviembre, ¿no? Entonces en noviembre diplomáticos, amorosos. Otra vez una energía de liderazgo porque los dos son líderes, tanto el 1 como el 11, nada más que el 1 pues exponenciado por el 0. Lo que pasa, déjenme explicarles esa diferencia entre el 1 y el 1 más. Las personas que nacen el día primero o en el mes de enero es un 1, nos representa el 1, pero cuando tenemos el 0, ya sea en el mes 10, en el día 10, en el día 28, este 0 lo que hace es que potencializa todas las características del 1. Entonces tiene una carga muchísimo mayor. La fuerza del decreto del 10 es impactante, pues por eso se le llama la varita mágica de la numerología. Su liderazgo es mucho más refulgente, o sea, brilla 100 veces más que el del 1. Entonces, claro, tiene diferencias muy, muy importantes entre un 1 y el 1 más. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en este mes de noviembre otra vez se va a unir la energía 10 junto con la energía 11. Una es la maestría y el otro es el decreto, la refulgencia. Entonces, no vamos a pasar desapercibidos. Todo lo que hagan las personas va a brillar de más, va a salir mucho más cosas a la luz. No hay que sorprendernos que algo vaya a salir en las noticias de las personas menos esperadas, porque pueden salir... Sí, por eso hay que ser congruentizados. No vaya siendo. La historia jamás contada. Claro. Aparte de que nos da la gran creatividad, porque el 11 maneja la invención y el 1 más la creatividad. Entonces puede ser que surja algo importante, que se nos venga algo en la cabeza, que dices, ¿cómo no se me ocurrió antes? Entonces, que tenga yo soluciones no esperadas a lo que se me vaya presentando. Entonces, realmente va a ser un mes maravilloso. Hay que usarlo, hay que... Pero con objetivo, con una mira. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿A dónde voy? Y si este es el mes donde realmente quiero... Bueno, que todavía tengo la oportunidad de ver qué quiero, qué deseo, a dónde voy. Oye, ¿podría ser un mes en el que, en el momento de agradecer, ya llegando al día 26, o este... ¿pudiéramos como decretar o prever qué es lo que quiero sembrar para todo el año que entra? Claro, claro que sí. Porque el año que entra es 9. Es 9. Pero ese, ese es otro... Ese es otro cantar. O ese es otro cantar. Ese es otro... Otro programa. Otro programa. No, fíjate que el año 9 también viene interesante. Es la fuerza del concretar. Entonces, nada que se apanican, ¿eh? De que, chin, ya me voy a... Ya se va a acabar, voy a entrar un año 9. Qué miedo. Ya no hicimos nada. No, no, al contrario. No, no, no. Para nada. Es tiempo de París. Exactamente. De ese grana fuerza con que tienes y... Pues sí, ¿no? Realmente terminar ese ciclo y sacar esa mujer sota que eres. Exacto. Y ese ser humano que somos, ¿no? Así es. Todos, porque también a los hombres les está moviendo re duro el sentir y el moverse. Y las fibras que antes no sentían ya se las están... Oye, eso me encantó. ¿Te fijaste que ahora en Exposotérica había muchos hombres? Sí. Yo dije, ah, qué caray. Sí, sí. No, normalmente parece Expo Mujer, pero ahora sí dijimos, ay, mucho hombre. Sí. Y preguntando, cuestionando, este, como involucrado. Fíjate que en los últimos viajes que yo he hecho, eso me ha encantado, porque, por ejemplo, Monterrey, Monterrey, antes de los estudios que yo entregaba, el 30% eran hombres y en 70 mujeres. Allá en el norte, o sea, han sido 70 hombres, 30 mujeres. Es mucho empresario, mucho hombre que está buscando. Ellos siempre son visionarios y entonces están buscando tener más, estar mejor, crecer. Pero no nada más para ellos, sino para la gente que trabaja con ellos. Están ampliando oportunidades. Y fíjate que este año es maravilloso para todo eso, porque es un año ocho el que genera abundancia. Y mucha gente te dice, no sé si te has escuchado, ¿no? Que eso es muy normal. No, es que ya está llegando el fin de año. No, ya no vamos a hacer nada. Ya esto se acabó. Nadie está trabajando. No, ¿qué creen? O sea, a mí, a mí me ha tocado ver ya muchos casos de mis clientes que el día 20 de diciembre los están contratando en unos superpuestos. Estos están entrando empresas para iniciar, sí, a principio de año. Otros inician esos días de casi casi fiestas de este dezembrero. De hecho, yo acabo de hacer unas consultas y a una de mis pacientes, pues, ya la contrataron y empieza con vacaciones. No, entonces le digo, bendito sea Dios, o sea, y tenía mucho miedo precisamente de decir, bueno, es que ya es fin de año, ya de aquí a diciembre ya no hice nada, ¿no? Sí. Y entonces empieza, son dos meses de capacitación y después, pues, como llega diciembre, no importa, tienes tus vacaciones pagadas, o sea, que va a empezar a trabajar en enero. No, pero, perfecto. Sí, hay que quitarnos esas creencias de, ay, no, ya, ya no se va a hacer nada en diciembre, no, para nada, no hay que aflojar el paso y menos en este año ocho. Así es. O sea, hay que seguirle dando. Aplicarse. Aplicarse. Fíjense, lo que fue el inicio de este año, yo tuve mucha gente que me decía, es que antes salíamos como por el 23 de diciembre de vacaciones o el 26 y regresábamos el día 4, 3 de enero. Este año no, o sea, o no salían de vacaciones o abrieron antes sus agendas, o sea, esto fue un año maravilloso del 8, en donde muchas empresas crecieron, ampliaron y vamos al 9. Entonces, hay que encontrarle la oportunidad a absolutamente todo. Tienen información que parte de nosotras cuando lo subimos en las redes para que enfoquen su mes con su vida personal, pero que entonces actúen ustedes, porque las cosas no llegan solas a la casa y nos tocan la puerta. Así es. Hay que ponerle plan de acción. Definitivamente, o sea, ya recuerden que la sabiduría, el conocimiento, los cursos, no sirven si no aplicas. Es aprendo y aplico, aprendo y aplico. Porque después, bueno, pueden venir al curso A, el B, al C, hacer maestría en el curso. En cursitis aguda. En cursitis aguda, pero si no aplico, de nada sirve, porque ese es, y es un ingrediente, y el otro ingrediente es absolutamente la fe. Entonces, ahora sí, llegamos al 26, compartimos, hacemos, bueno, pues una cena, una merienda, unas galletitas, lo que sea. Así es. Pero me parecería un buen ejercicio agradecer en ese momento y también decretar, ¿no, Moni? Así es. O sea, agradezco todo lo que recibí en este año, en este periodo, y ahora sí decreto que... Y sobre todo darle oportunidad hasta a los niños, ¿eh? Ah, claro. No, si a alguien les encanta. Sí, y fíjate que si el niño dice, pues yo doy las gracias porque tengo mi juguete fulano, o porque voy a mis clases y porque quiero mucho a mi maestro, déjenlos, o sea, denles chance de que se expresen y que digan sí, lo que sea, lo que sea. Ahí vamos a empezar a poner esa semillita y que sepan lo que es el agradecimiento. Así es. Por lo más mínimo, por su perrito, por su gatito, por su casa, por su cama, en fin. O sea, por todo lo que tengan ellos. Lógicamente, ellos van a escuchar a papá y a mamá, o a los hermanos mayores, o a los abuelitos, que su agradecimiento va a ser un poco más profundo. Así es. Pero es que sea una merienda realmente cálida, armoniosa, muy contenta, a lo mejor organizar juegos de mesa, hacer el evento o comenzar a hacer estos eventos cada año con nuestra familia. Y otra invitación es que, bueno, hay muchas familias, como la mía propia, donde ya los hijos son adolescentes, que casi, casi tienes que hacer cita, ¿no? Sí. ¿Tú crees que podríamos coincidir este domingo? No. Porque entre que uno se va a dar curso y el vivo anda en sus actividades, y el marido le da, o sea, una cosa que te deje el agradecimiento escrito. Casi, casi, casi. Es una buena oportunidad para decir, bueno, ¿te parece si nos unimos, convivimos, tenemos lo que quieras, pero vamos a estar juntos? Porque si bien la tecnología nos acerca a distancias muy importantes o que ni soñábamos que pudieras tener algún seguidor de Francia o de Holanda o de Kazajistán, en este momento, cuando realmente tenemos que estar con esa calidez, con esa sintonía amorosa y que hace falta el abrazo, hace falta el estar juntos, o sea, tan sencillo como eso, yo creo que es una muy buena oportunidad para lograrlo. Es un gran día, es un gran día, hay que aprovecharlo, que sea el detonante para realmente unir esa familia, ¿no?, o a nuestras familias. Que es una de las fuerzas de nuestro país, ¿no?, todavía, gracias a Dios, para nosotros sí es muy importante la familia, para nosotros esa fuerza es determinante, ese valor que tenemos, ese respeto por la familia, a pesar de quién seamos, nuestra familia es nuestra familia, y el honrar a los ancestros, y todas esas tradiciones que tenemos bien apegadas, yo creo que es de lo que nos lleva a ser un país de fe, un país solidario, un país amoroso, definitivamente. Y fíjate, a lo mejor, ahorita que lo tocaste, que parte del agradecimiento sea no olvidar a nuestros ancestros, o sea, comenzar a agradecerle a nuestros ancestros y ya de ahí, bueno, todo lo que siga. Y no, y se va conjuntando, porque después, con el día 2, que ya, ahí. Van a venir hasta de buenas. Otro tema, van a venir hasta de buenas, así como nosotros ahorita regresando del corte.